damas y caballeros feliz navidad bueno ya estamos haciendo nuestro primer dibujo navideño aquí lo tienen si les gusta el dibujo pues quédense para que vean el proceso bueno en este dibujo este estamos utilizando una base que sirve para pintar en acuarelas y simplemente ahora estamos haciendo el boceto con el lápiz de mina 0.7 para luego proceder con una aguada de acuarelas para el fondo ok entonces vamos a utilizar primero lo que vamos a hacer luego de hacer el boceto será rellenar la parte del fondo con agua luego procedemos con la pintura con dejar caer un par de gotas encima del papel encima de la base simplemente se va expandiendo miren fíjense puedes mezclar todos los colores que quieras mezclar y te saldrá super cool super bien mientras más colores tenga para mezclar mejor te quedará las acuarelas se encargan de distribuir las aguas automáticamente si tú intentas esforzarlas o querer hacer una forma en particular simplemente violando su trayectoria pues entonces te quedará mal simplemente deja que el agua fluya que la pintura corra en la parte donde tú pasaste el pincel con agua esta parte de abajo lo vamos a hacer con un color oscuro vamos a darle un poquito de contraste y de tonalidad a este dibujo este fíjense que las las aguadas corren por los lados porque desee que en esta parte se vaya el agua por aquí entonces el dibujo del centro me queda limpio y ahora procedemos con el sharpie para delinear bien el dibujo y nos quede fenomenal esta navidad vamos a hacer varios dibujos este pretenece a una colección que estoy haciendo de cuatro dibujos para luego luego que lo hagamos entonces lo pondremos en un marco para los cuatro dibujos en unidad ok lo vamos a hacer aquí mismo con unos materiales que vamos a comprar que le llaman passepartout y vamos a hacer el marco de una manera tan genial tan creativa que sé que a todos les va a gustar haremos una sesión de cuatro dibujos en diferentes superficies los velones lo vamos a hacer con muchos colores porque todos sabemos que en navidad todo es armonía todo es colorido y a todos nos gusta sentirnos felices alegres y en fiestas cuando llegue ese airecito navideño ya todos sabemos que debemos ponernos en alegría armonía unidad y felicidad con todos y para todos todos sabemos que la felicidad es interna una vez que tú logres ser feliz internamente podrás compartirlo con todo el mundo ok estamos aquí para compartir felicidad no para buscar en personas una felicidad momentánea sino compartir la que ya tú desarrollaste internamente esto te hace un ser libre e independiente no tienes que depender de nadie ni de nada para tu ser feliz simplemente desarrollarla utilizando algún tipo de meditación esté viviendo en paz y armonía les deseo una feliz navidad para todos hasta la próxima amigos y y y y y y y y y Gracias por ver el video.